Vamos a hablar con qué, con Renier ¿Te acuerdas? ¡El Soraya! ¡El Soraya! Anoche fue el debut, el soy el mejor y ya hizo roncha Primero que digo que si no se podía comer a la bailarina por eso se comía el piso con la mirada Es lo que dio a entender Este es ese videito, el primero, el chiquitito, veamos y luego le tiro el grande Ruedelo Lo tiene inquieto, dice ¿Qué se te ha perdido en el piso, Renier? ¿Por qué vas a vender un piso al piso? No sé por qué el piso Ya que no puedo comer a mi bailarina por lo menos me como el piso ¡Eh! 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 ¡Primer, señor! ¡Primer día de baile! ¡Ya! ¡Oh mamá! Claro Ok, eso fue lo que le pudo haber costado la relación amorosa que tiene durante muchos años Antonella Moscoso con el peruano, el ex Belén Pero ya le quedó claro que no se la está comiendo Hoy día el señor lo tuvieron que sentar en la tarde para que aclare eso Porque por una palabra maldicha, que yo creo que no estaba maldicha Él dijo lo que pensaba realmente ¿Quién es de bobote? Es un cubaní ¿Quién es la forma de hablar? No, no, en cada país hay una forma Como que tú vayas a Brasil y su dialecto y salgas diciendo buceta Todo el mundo va a esperar que, un ecuatoriano va a esperar que pase un carro Pero resulta que te pasa pues es una mujer en pelota Entonces hay una diferencia Ahí viene la boceta Son formas de decir las cosas en cada situación O sea, yo lo defiendo a Reynier Ok, vamos ahora sí a ver el video donde él revela del por qué supuestamente la colombiana le cortó la relación Se lo cortó La verdad creo que Melisa es una persona tóxica Ella es un poco celosa Entonces a ella nunca le gustó la idea de que yo viniera acá a bailar A estar bailando con otras chicas Entonces creo que lo que pasó ayer, que se malinterpretó Fue como una excusa como que para dejarlo todo ahí, ¿no? Yo en ningún momento negué la relación En todas las entrevistas, en todos los programas que me he presentado Siempre he dicho que mantengo mi relación con ella Incluso ya tenía la oportunidad de estar acá conmigo Pero por problemas personales pues no pudo, ¿no? Y pues bueno, son cosas que pasan en la vida Desgraciadamente terminamos la relación ayer Decidimos como que dejarlo Que cada quien tome su camino Va a ser lo mejor y lo más sano para ambos Aún tengo una vida por delante No voy a dejar de hacer lo que me gusta Por simplemente complacer a otras personas Reynier, o sea, ya no hay marcha atrás Definitivamente la relación con Melisa terminó Mira, te soy sincero Me gustaría arreglar las cosas Pero por lo que pasó ayer Y como a ella no le gusta Que esté bailando con otras chicas Antes de ese mensaje que, bueno, fue público Te escribió por interno Te dijo, ¿no me pareció? ¿O la lanzó de una a la televisión? No, fueron muchas cosas Ya vienen pasando cosas como que la distancia No estamos juntos Yo estoy acá trabajando Ella está por allá No hay tiempo para tener una relación Es una lástima porque yo sí, de verdad Tuvo una relación muy bonita con ella Todos esos meses que vivimos en Turquía Ella estuvo como tres o cuatro días por acá La pasamos increíble Pero simplemente Yo aprendí una frase de un viejo De un amigo mío De hecho, Sebastián Que simplemente hay historias que no pueden ser Hay historias que no pueden ser Y esa frase sí me quedó aquí y aquí Entonces, Melissa es una excelente mujer Ya que si no se puede la relación Pues le deseo lo mejor Éxitos para ella Que encuentre una persona Que le dedique todo el tiempo del mundo Que encuentre todo lo que ella está buscando En un hombre Sorprenden Si el reality era el poder del amor Pero la verdadera cosa era el poder de la ficción Porque la mayoría de estas relaciones Eran relaciones reality Acomodadas Y lo que nosotros veíamos acá Era el producto ya elaborado Producido Por la empresa que estaba atrás de todo esto Y lo que vimos Muchas de estas relaciones eran falsas Puedo pensar que el 99% era totalmente falsa Lo único fin era ganar el precio y todo lo demás De hecho, ya son algunas parejas que se han separado Porque son diferentes cosas Pero esa es la realidad Es el poder de la ficción Nos gusta Nos entretiene Es divertido Queremos que fulano se haga comengano Nos interesa Porque de eso se trata Un reality show Y todos los reality shows tienen eso Ficción Reality show Show, show, show Me está poniendo en la cabeza eso Bueno, es totalmente real lo que dice Reynaldo Además de esto que por más que exista Como en el caso de Don Day Que sí creo que es una relación Por eso él decidió salirse del reality Y Andreina también Que está con el vínculo todavía con el panameño Claro Pero esto en algún momento se va a acabar Porque amor de lejos felices Todos Hasta que se destoque una parte del premio Exacto De momento ellos están disfrutando Lo que hay Lo bonito sentimiento que se ha Sabistad que he creado Contado en este tiempo Pero esperemos que sí sean En el caso de Don Day Y de Andreina Que me parecen las relaciones Que por lo menos sean reales Que sí me parecen reales Que funcionen Esperemos que sea así Pero de ahí Como ya se lo mencionó O sea Del 100% Del 90% Sencillamente Todos fueron personas Que querían hacerse conocer Era la oportunidad Para estar en la palestra internacional Correcto Y en este caso Como yo lo dije en algún momento Rainer no iba a dejar sus sueños Una hoja Perdón Una experiencia más En su currículum En su hoja de vida Como profesional Que por atarse a una persona Va a dejar de hacer lo que él quiere Él vino a romperla Él vino a partirla acá Y va a hacer lo necesario Para ser el centro de atracción Como ya lo es hasta el momento Ya de entrada Con el largo popular Cubano Ya dijo una palabra Dice No me la pude cosir No me puedo comer a la bailarina Me como el piso Entonces Desde ahí tú le ves Que el chico Tiene una intención importante En su vida Que es ser él Y crecer como profesional Y llegar a todo el mundo Llegar a todas partes Sencillo Ahora sí A las ecuatorianas La recomendación que les doy Es que No se vayan a enamorar No se vayan a ilusionar Con el joven Que él sí tiene claro Sus expectativas de vidas Él sí está claro En lo que quiere Pero aquí Nosotras somos Muy enamoradizas Nos enganchamos Pajaritos en la cabeza Por mucho Que es abra bonito Que vale chico Oiga Y me quedo sin tito No Yo voy a hablar Con conocimiento De causa Y Normalmente uno No manda A la palestra pública Y nomás Y suelta la fuente Pero resulta Que tengo que probar Y tengo que decir Y la va a tirar A la palestra Y la va a tirar Y la tengo que lanzar Pero ella siempre me perdona Si me lo ha perdonado Toda la vida En días anteriores La licenciada Silvia Mata Entrevistó a Henry Bustamante Y Henry Bustamante Le dijo a ella Que Reinier y Melisa Terminaron Cuando terminó el show Que ahí mismo se terminó La relación Que ellos han terminado ayer Es falso Ellos terminaron Cuando terminó el show Y luego tenían que juntarse acá Por una presentación Que ya estaba hecha Que fuera una que vieron En el teatro Para continuar con el show Para continuar con el show Dentro de lo que ellos Tenían que cumplir Para hacer Pero realmente Aquí hubo una entrevista Y en su momento Henry Bustamante Le compartió eso A la licenciada Mata Así que Lamentamos mucho Pero Reinier Esto es un show Más El poder de la ficción Él viene a repartir Amor Lo que sí puedo resaltar Es la palabra Cuando dice que hay historias Que no pueden ser Y es real El quererte meter en una historia El querer llevar Solo te desgasta Y el tiempo Cada uno tiene que vivir Su verdadera historia Y ser protagonista Y no suplente Ahí está lo que Melisa le escribió a Reinier A través de su cuenta de Instagram Le dice Repito Reales con los reales Les voy a pedir Que por favor Ya no me sigan mandando Nada del señor Reinier Izquierdo Lo de nosotros Se acabó Y ya quiero pasar la página Gracias Lamentablemente Muchos Decepcionarlos Pero Lamento mucho No es que dice Lamentablemente Muchos Está mal escrito Lamentablemente Muchos decepcionarlos Pero Melier Se acabó oficialmente Para que no me estén Jodiendo la vida Gracias Ayuden A virar la página Claro Es que mañana Ellos empiezan a rezar su vida Y Reinier Empieza a salir con alguien Y le van a poner Que no es cachudo Que no es tal cosa O viceversa Melisa Que es una chica guapísima Allá en su país Quien sabe si ya también Relaciona Y mañana Los van a relacionar Y los van a poner Entonces mejor aquí El poder de la ficción Terminaron su relación Según el señor Henry Bustamante Él cuando finalizó Amor de reality Amor de tontos Amor de sueños Amor de cuentos Así de si 9 y 35 de la noche Pasamos los 2.500 Conectados Mil pocolones Dejamos Pocitos Vámonos ahora ¿Sabes por qué? Porque Calentino Es el programa Número uno De la internet Nadie nos quita la corona Nadie nos quita la paila Hasta este momento Hasta esta hora Estamos ya rozando Los 128.000 Suscriptores En Youtube 128.000 Suscriptores Así que esta es la oportunidad También para que tu cojas Y puedas pautarte Con nosotros En el programa Que esta a punto Ya mismo va a llegar De los 200.000 Suscriptores Pero ya tiene Más de 8 millones De vistas En los últimos 28 días Recuerda Nunca fue tan fácil Que tu marca Llegue a nivel mundial De la manera más rápida Económica Y efectiva Nos ven por supuesto En Ecuador Estados Unidos México Argentina Perú España Son los países Que más sintonizan Calientitos Todos los días Del año Acumulamos Más de 100.000 Reproducciones diarias En todas nuestras Plataformas Incluida Facebook Donde ya completamos Casi los 10 millones De minutos Reproducidos Repito Es la oportunidad Para que tu negocio Ahora si lo conozca Todo el mundo La televisión Es cosa del pasado Era carísimo Pautarse en televisión Ahora en internet Es súper económico Y rendidor No lo dudes El whatsapp 09-787-33563 Escribe en este momento Cotiza tu paquete De inmediato Cógeme el paquete No tengas miedo Agárrase Lo que le encanta Es un paquete Es un paquetote Yo quiero también Agárrase ¿Cómo también?